A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Marcos capítulo 13, versículos 24 al 26. Quiero que ponga atención. Alguien va a empezar a sentir dolor allá muy adentro. Y va a empezar a gemir. Y va a empezar a llorar. Y va a empezar a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios. Tan pronto como pueda entender esta porción de la palabra de Dios. Dice así, el regreso del Hijo del Hombre. O la segunda venida de Cristo Jesús. El regreso de Cristo Jesús a la tierra. Y dice así, en el versículo 24. Marcos capítulo 13, versículo 24. Escucha hermana, pon atención. Porque alguien va a sentir allá en lo profundo de su ser. Un dolor agudo, punzante. Y va a empezar a sentir algo especial. Y Dios le va a usar. Dice así, el sol se pondrá oscuro. Ve pensando. Cierra los ojos, hermana. Y piensa en lo que dice la palabra de Dios. El sol se pondrá oscuro. Quiere decir, un día, cuando haya sol. El sol, de un momento a otro, se tornará en oscuridad. De un momento a otro, habrá tinieblas. Como que se apague el sol. Y todo se queda en oscuridad. Aunque sea de noche, la luna no va a poder brillar. Porque la luna refleja la luz del sol. Y si el sol se oscurece, ¿de dónde va a dar luz la luna? Verso 25. Las estrellas caerán y temblarán los poderes del cielo. Oye bien. Va a llegar el día. Claramente dice. Que las potencias de los cielos se estremecerán. Va a llegar el día cuando los poderes de los cielos se sacudirán. Vienen días terribles, dice la palabra de Dios. Yo quiero, hermana, porque este es un servicio para mujeres. Que pienses. Que estamos aquí. Con el propósito que Dios nos puse en favor de la iglesia. Y si tú meditas en la palabra de Dios, sabrás que tenemos grandes razones para meternos en oración delante de Dios. ¿Por qué razón, hermano Rodríguez? Porque dice la palabra de Dios que va a llegar un momento cuando el sol se oscurecerá. Cuando de estar de día con el sol exhibiéndose con la luz del sol en su plenitud. Aquello quedará en tinieblas. Piensa en ello. Que aunque esté oscuro, la luna no va a poder dar su luz. Porque la luz de la luna depende de un sol que brilla. Por lo tanto, no habrá luz de luna tampoco. Y dice. Y las estrellas caerán. Y temblarán los poderes del cielo. Vienen situaciones terribles. Y mira lo que dice aquí. Cuando aquello esté sucediendo, entonces me verán a mí, dice el Señor. El Hijo del Hombre. Venir en las nubes del cielo con mucho poder y gloria. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles. Para que reúnan a mis seguidores. ¿Estamos entendiendo? Primeramente nos damos cuenta. De lo que se va a manifestar en este mundo. Como una señal de que el Señor está apareciendo. Y cuando aquello suceda va a ser terrible para la humanidad. Y si hoy estamos buscando que el Señor nos use para que la iglesia se despierte. Para que la iglesia se avive. Para que la iglesia esté de pie. Porque hay que pensar en lo terrible que viene a este mundo. En que de un momento a otro va a haber tinieblas. Va a haber oscuridad. Imagínate por un momento que de pronto todo sea oscuridad. Espesa. Déjame decirte. Es muy fácil en estos días. Cuando hay tanta luz eléctrica. No estamos a oscuras. Tú no te imaginas. Los que ya han andado en avión saben. Usted viene en el avión. Y toda la ciudad de Los Ángeles. Y todo alrededor. Desde Los Ángeles. Hasta por allá. Moreno Valley. Usted ve nada más una alfombra. Brillante. Y todo eso hace que uno no esté en tinieblas. Pero si no hubiera luces. Las tinieblas serían más espesas todavía. De manera que viene un momento como aquel. Y dice. Los poderes de los cielos se sacudirán. Otro día vamos a hablar de eso. Pero también dice. Y entonces dice Cristo. Apareceré yo. Y voy a enviar a mis ángeles. A recoger. A mis escogidos. En todos los rincones del mundo. Que tristeza sería. Que el pueblo de Dios no esté apercibido. Y hermana. Dale gracias a Dios. Porque a ti a mí nos pone la disposición. Para estar en estos momentos. En lugar de estar en casa ya. Que nunca faltan las ocupaciones. Estar aquí en su casa de oración. Y estar dispuestas. A que Dios les tome en sus manos. Y les puse. A poco no para salir a hablarle a la gente por todos los países. Pero si tú supieras. Lo que Dios puede hacer. Con tus oraciones. Con tu clamor. Con tus lágrimas. En este tiempo que estamos acá. Y en el tiempo que seguramente vas a ocupar en tu casa. A poco. Al acostarte. A poco en algún espacio que tengas durante el día. Y que el Señor te acuerde. Porque Él te va a acordar. Como que Él te va a invitar. Y te va a decir. Y que es hora de que busques un rinconcito. Y que me adores. Imagínate toda la bendición que estamos teniendo a partir de este día. Pero todo para qué. Porque dice el Señor. Va a llegar el momento. En que voy a enviar a mis ángeles. A recoger. A mis escogidos. Y te digo que triste sería. Que vengan los escogidos. Porque esa es promesa de Cristo. Han de venir los escogidos. Han de venir los ángeles. Que triste sería. Que los ángeles vengan a recoger a sus escogidos. Y los escogidos no estén apercibidos. Los escogidos estén como las cinco vírgenes insensatas. Que no se apercibieron. Que no se apercibieron. Que no tenían suficiente aceite. Y que por lo tanto no se van. Pero qué maravilla. Qué bendición. Que antes que Cristo venga. Te escoge a ti hermanita. Te escoge a ti hermanita Mari. Escoge a cada una de ustedes. Para que dedique un tiempo. Un tiempo haciendo que. Un tiempo clamando a Dios. Para que mantenga despierto al pueblo. Un tiempo para gemir. Para clamar. Y para decirle Señor. Ten misericordia. Si hay parte de tu iglesia. Que no tiene libertad para clamar. Aquí estoy clamando yo Señor. En lugar de tu iglesia. Aquí estoy clamando yo. Gimiendo yo. En lugar de tu iglesia. Despierta tu iglesia Señor. Levanta el ánimo de tu iglesia. Si se puede hermana. Si se puede. El Señor acuérdate. Tomó el lugar tuyo. Y el lugar mío. Llevó el castigo sobre él. Y se hizo una realidad. Que tú y yo. Ahora. Podamos ser libres de la condenación eterna. Creyendo en Cristo que murió. Y resucitó. Como no va a ser posible. Que tú y yo estemos clamando. Por aquellos que no tienen libertad de clamar. Como no va a suceder. Si hay iglesia que no está despierta. Si tú y yo estamos despiertos. El Señor ha de tener misericordia. De aquellos que no son sensibles. A la presencia de Dios. Aquí hay gente dispuesta. A alabar a Dios. Aquí está el Cristo de la gloria. Y somos sensibles. A su presencia. Y muchas iglesias más. Comenzarán a encenderse. Porque el Espíritu del Señor. No conoce distancias. No conoce barreras. En estos momentos. Estamos conectados. Con muchas mujeres. Que son los puntos claves. Que son las áreas. Que están conectadas al Señor. Y la presencia de Dios. No solamente será. En la ciudad de los ángeles. En estos momentos. Hay mujeres que están conectadas. En Honduras. En un mismo espíritu. Hay mujeres que están conectadas. En El Salvador. En un mismo espíritu. Hay mujeres que están conectadas. En otras partes de Estados Unidos. Hay avivamiento. En la iglesia. Bendito sea. El nombre poderoso del Señor. Hay algo hermoso. Ya se está sintiendo. Ya se está experimentando. Se siente la gloria de Dios. Dale un aplauso al Rey. Esto no es una emoción. Esto es una realidad. Bendito sea. El nombre. Poderoso del Señor. No estamos perdiendo el tiempo. No estamos aquí cumpliendo. Con algo que nos comprometimos. Estamos bien contentos. Estamos bien gozosos. Estamos bien conscientes. Que esto fue convocado. Por el mismo Espíritu Santo. Y podemos sentir la libertad. Yo puedo sentir la libertad. Yo puedo sentir la presencia de Dios. Yo puedo sentir que no solamente los que estamos aquí. Sino los que están allá. En Centroamérica. Las que están en el Salvador. Son puntos de contacto. Con aquellas mujeres que están en el Salvador. Están sintiendo la gloria de Dios. Y la bendición de Dios comenzará. A moverse en aquellas iglesias. Donde ya se congregan. Van a estar moviéndose. El poder de Dios. En muchos lugares. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Esto no es emoción. Esto es una realidad. Esto no es emoción. Esto es poder de Dios. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. No te detengas. No dejes al Señor pendiente ahí. Deja que el Señor haga su obra. No rechaces la bendición. No te detengas. Deja que el poder de Dios se mueva. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Se puede sentir la presencia de Dios. Para eso estamos aquí en esta tarde. Para eso estamos aquí en esta tarde. Para dejarnos mover por el Espíritu Santo. Para dejar al Espíritu Santo. Que tome nuestras vidas. Que tome nuestro espíritu. Que se mueva su presencia. Que se mueva su poder. Que haga el Señor lo que a Él le plazca con nosotros. Somos instrumentos en sus manos. Somos instrumentos en las manos del Señor. Y la presencia de Dios se está sintiendo. No solamente aquí en esta iglesia. Ya la fiesta ya comenzó. Ya la bendición ya se ha dejado sentir. Solamente deja que se mueva. Solamente deja que se mueva. Hay algo hermoso. 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 Hay poder. Hay poder. Hay poder. Oh, se siente algo especial. Se siente algo especial. ¿Y qué queremos? Si a eso vinimos en esta tarde. A buscar de la presencia de Dios. A interceder por aquellos que no pueden. Nosotros sí podemos. Y podemos porque Cristo lo hace. Y vamos a pedirle al Señor. Que también deje a los hermanos y a las hermanas. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es el poder de Dios. Así se intercede. Así se intercede. Así se intercede. Así se intercede. En espíritu. Deja que el espíritu se mueva. Deja que el espíritu te guíe. Deja que el espíritu se glorifique en ti. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Así quiere Dios a sus hijas. Llenas de su presencia. Llenas de su poder. Llenas de su gloria. Oh, santo. Oh, santo. Hay algo hermoso. Se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo el poder de Dios. Se está moviendo el poder de Dios. Eso estamos buscando. Eso estamos buscando. Estamos intercediendo en espíritu. Estamos intercediendo en espíritu. No te detengas. No te detengas. No te detengas. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. El Señor ha traído a sus hijas. En esta tarde. Para conectarlas a la bendición. Para que en espíritu intercedan. Por la iglesia. Por la iglesia en todas partes del mundo. Por la iglesia. Que en estos momentos está conforme. Por la iglesia que no tiene avivamiento. Por la iglesia que no tiene libertad. Por la iglesia que no tiene visión. Por la iglesia que no está preparada. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay mujeres en clamor. Hay mujeres en gemir. Hay mujeres que están en las manos de Dios. Porque el Dios de los cielos. Ha pedido. A un ejército de mujeres. Las cuales estén. Gimiendo. Las cuales estén clamando. Las cuales estén intercediendo. Oh, para que la iglesia en todas partes. Estén dispuestos. Para que la iglesia en todas partes. Se avive. Se llene de la presencia de Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Ha sido escogida por Dios. Para interceder. Ha sido escogida por Dios. Para prestarte en las manos del Señor. Para que el Señor te tome. En lugar de una mujer en una iglesia. En lugar de muchas mujeres en una iglesia. Este espíritu se va a mover. En muchos lugares. Este espíritu se va a mover. Por muchos lugares. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Se puede sentir el poder de Dios. Deja que te use el Señor. Deja que el Señor saque. Ese gemir. Ese clamor. Porque ese gemir. Ese clamor. Lo va a usar el Señor. En favor de otras personas que no pueden. Pronto comenzará una iglesia. En alguna parte. A tener libertad. Pronto comenzará una iglesia. En alguna parte. A tener visión espiritual. Porque hay un grupo de mujeres. Que están en las manos de Dios. Que están prestándose. Para que otras más sean encendidas. Por la gloria de Dios. Hay algo hermoso. Hay algo hermoso. Déjalo. Déjalo. Déjalo que tome tu vida. Déjalo que use tu vida. Ya no podemos predicar. Ahora necesitamos. Experimentar la gloria de Dios. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. El Señor toma tu vida. El Señor toma tu vida. El Señor te usa. Orando. Intercediendo. Quimiendo por la iglesia. La iglesia que está en todo el mundo. La iglesia que está en necesidad espiritual. La iglesia que no tiene la libertad. La iglesia que no tiene avivamiento. La iglesia que no tiene bautismo del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. La iglesia que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. Deja que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. Deja que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. Deja que no tiene avivamiento del Espíritu Santo. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Para eso estamos acá. Deja que fluya el poder Deja que fluya el poder Deja que fluya el poder Dios mío Abre los ojos de esta mujer Dios mío Limpia su vista Ella está acá Dispuesta A servirte Glorificate Señor Ahí está el poder Ahí está el poder Que hermoso es Que hermoso es Háblale, háblale Háblale, háblale Intercede por la iglesia En todas partes La iglesia Está en todas las partes Del mundo Intercede por ella Intercede por tus hermanas Que no tienen libertad Intercede por las iglesias Donde el pastor Está entreteniéndose Intercede por la iglesia Para que los hermanos Y hermanas Puedan estar dispuestos Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo especial Intercediendo por el pueblo Intercediendo por aquellos Que no tienen visión Intercediendo por aquellos Hermanos que no tienen visión Que están pasando por los hermanos Que están pasando por luchas Que están pasando por pruebas Que están pasando por tribulaciones Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Ahí está Ahí está el poder Ahí está el poder Háblale 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 El tiempo es del Señor El Espíritu está moviéndose En medio nuestro Nada más déjalo Que obre Nada más déjalo Que accione Nada más déjalo Que te use Él está intercediendo Con gemidos Indescibles Indescifrables Háblale 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 Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso El Señor está haciendo la obra Que hermoso El Señor se está glorificando El Señor se está glorificando Hay algo especial Hay algo especial Hay algo especial Hay algo glorioso Habla con el Señor Habla con el Señor Habla con el Habla con el Habla con el Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo especial El Espíritu Santo está haciendo la obra Ya no pude predicar El Espíritu Santo está haciendo su trabajo Juan el Bautista dijo Yo solamente soy el amigo del novio El novio es el que tiene lugar El esposo es el que tiene lugar Ya llegó el esposo Ya tomó lugar el esposo Ahora solamente Deja que se mueva Deja que se mueva Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo hermoso Hay algo especial Hay algo especial Habla con el Habla con el Habla con el Ahí está la bendición de Dios Ahí está la bendición de Dios Ahí está la bendición de Dios háblale, 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 háblale esa es la oración que quiere Dios esa es la oración en el Espíritu esa es la oración guiada por el Espíritu háblale, 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 háblale ahí está la bendición de Dios ahí está la bendición de Dios ahí está la bendición de Dios habla con Él, habla con Él habla con Él, deja que fluya deja que fluya, deja que se mueva deja que se manifieste eres el instrumento Él es el que se mueve tú eres un instrumento tú eres una pieza de ese equipo que mueve el Señor en todas partes del mundo háblale, háblale, háblale háblale, háblale, háblale ahí está el Señor ahí está el Señor ahí está el Señor hay algo especial hay algo especial hay algo especial hay algo hermoso hay algo hermoso hay algo hermoso Se puede sentir, se puede sentir, se puede sentir, ahí está, ahí está la bendición, ahí está la bendición Hay algo especial, hay algo especial, hay algo grande, hay algo glorioso Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor Gracias Señor, gracias mi Dios, gracias Santo Aleluya, gracias Padre Aleluya Gloria a Dios, Gloria a Dios Hay algo hermoso, hay algo hermoso Se puede sentir la presencia de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Qué hermoso es el Señor Qué hermoso es el Señor Qué bueno es Dios Qué bueno es Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria, 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 gloria Santo, santo Santo es el Señor Santo es el Señor Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Grande es el Señor Grande es el Todopoderoso Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Rey Gracias Tú eres grande Tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres maravilloso Señor Qué bueno eres Qué bueno eres Qué bueno eres Señor Qué bueno eres Señor Qué bueno eres Señor Qué bueno eres Aleluya Aleluya Qué bueno eres Señor Gracias, gracias, gracias Bendito sea Dios para siempre Bendito sea Dios Aleluya Gracias mi Dios Gracias Señor Amén, amén Gracias mi Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Dios Gracias Dios Santo Gracias Padre Celestial Gracias Señor Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Gracias Dios Gracias Señor Que bueno eres Padre 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 Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Qué bueno eres. Qué bueno eres, Señor. Gracias. Gracias. Yo necesito que alguien venga y diga qué le pasó. Algo está sucediendo. A ver, hermanita, venga, por favor. Aquí tenemos a la primera hermana que quiere dar testimonio de lo que sintió en esta tarde. No sé qué sentí, pero una cosa hermosa. Pues muchas, mucha, mucha paz. Mucha paz, mucha cosa bonita. Yo no sé cómo explicar. Mucha cosa bonita, mucha paz. Muchas gracias. Sí, mucha paz, mucha cosa bonita. Entrar al santuario. Dice que siente una paz que no traía. Sintió como que entró en un santuario especial y se llenó de paz, se llenó de bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver, otra hermana que sintió algo hermoso. A ver, ¿quién más? ¿Usted sintió algo? Venga acá. A ver qué es lo que experimentó. Gloria a Dios. Al momento que... Al momento que... Hubo un momento en que... En que estábamos, 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 todas estábamos en un revoloteo, en un pueblo. Se escuchaban sirenas, se escuchaban las trompetas, se escuchaba el clamor. Se escuchaban, se escuchaba una voz que decía, corra, corre por tu vida, tú estás a salvo. Ven aquí, levántate, no te quedes, sigue, sigue, aleluya. Y un momento sentí como algo, algo hermoso, sentí una presencia que en ese momento era como una, no sé, algo inexplicable, pero era algo, era algo hermoso que nos iba a levantar, pero ya no supe, aleluya. ¿Alguien más? A ver, venga alguien más, yo sé que hay más experiencias. A ver, hermanita, usted tuvo algo que nos quiere compartir, hable fuerte, pero... Dios los bendiga, hermanas. Pues mire, yo el Señor me hizo experimentar lo que dijo en la mañana el hermano, que es que a veces quisiera uno hablarles y cambiarle el corazón, como dijo él, pero uno no puede, ¿verdad? Y como yo vengo viajando en el vas, en la calle, veo gente tan, tan como que no va a pasar nada. Y yo me duele mi corazón. Y ahorita me hacía sentir el Señor que, pues toda esa gente, si no le hablamos, se va a perder. Pero yo le decía, ¿cómo? Yo no puedo, Señor, no puedo hablar. Yo quisiera tener la voz del pastor para convencer, pero yo no, Señor. Por eso solamente le clamaba al Señor, que solamente él tiene el poder y me hace sentir esa, no sé, una carga que, oh, hay millares que si no se, si no se convierten, se van a perder. ¡Oh, Señor, eso me ponía el Señor! Y yo no sé cómo, no sé cómo, no sé cómo, y yo no sé cómo salvarles, no sé cómo hablarles. Ustedes también, busquen del Señor, si no nos vamos a perder. ¡Oh, Señor Jesús, yo no sé cosas que no puedo explicar! Así que los pastores también tienen que meterse en el Señor, tienen que hablarles, no sé cómo. Solamente el Señor tiene la respuesta, yo clamaba mi oración a Él. Señor, Tú eres grande, Tú puedes, así como a mí me salvaste, Señor. Eso es todo, mis hermanos, ya no puedo explicar más. ¿Alguien más tiene algo que decir? A ver, hija, a ver qué pasó con ustedes por acá. Dios les bendiga. Yo solamente pude sentir cómo empezó como una ola. Venía, venía, se acercaba y se iba acrecentando, acrecentando, acrecentando. Cuando el Espíritu Santo toma control, uno se olvida de todo. Porque sólo abres tu corazón a lo que estás sintiendo y lo que estás sintiendo es el puro poder de Dios. Dios, eso empezó como una ola. Yo en serio sentí que me iba, que iba a explotar por dentro de tanto poder. Es como un poder que empieza y recorre todo tu ser y sientes que vas a explotar. Porque uno ya no tiene control de uno mismo, es el Señor. Yo sólo les digo, hermanas, abran su corazón. Sólo dígale, Señor, aquí estoy. No quiero pensar en nada, no quiero decir en nada. Sólo toma mi corazón y vas a experimentar el verdadero poder de Dios. Aleluya. Yo quiero escuchar a una mujer. Venga, hija, para acá. Yo vi esta tarde algo que tenía días que no veía. Esta hermanita la movió el Señor de acá, de rodillas, y se fue de rodillas por todo el hueco de la banca. Y dije yo, se va a detener con la hermana Josefina que está ahí. Ahí está la hermana. Y la hermanita con los ojos cerrados y caminando de rodillas, dije ahorita va a chocar, por decirlo así, con las rodillas de la hermana. Y me acerqué para ver y caminó como si el lugar se hubiera hecho más ancho o si ella se hubiera hecho así de delgadita para pasar. Y pasó sin tocar a la hermana. Y mi mujer estaba mirando, yo estaba mirando, digo ay Señor, esto es especial. A ver hija, ¿qué pasó? No sé si fue un sueño, si fue un sueño o no entiendo qué fue. Pero yo me vi en una tribulación. De toda mi familia, porque yo tengo dos hijos y uno anda en mal camino. Y yo le he clamado al Señor por él, pero él no quiere obedecer. Yo ya le entregué al Señor que él vea qué hace de él. Porque yo ya no puedo, cuando yo trato de decirle, hijo no está bien lo que tú haces. Él al propósito lo hace. Y me dice, no te metas en mi vida. Porque a mis hijos yo los dejé pequeños y mi madre los creció. Pero mi madre los creció en la obra del Señor. Y ellos se alejaron de las cosas de Dios. Ellos no son bautizados por la iglesia, por nada. Mi mamá los presentó desde pequeños. Y ella me los creció como unos hombres ejemplares. Pero ellos ahora han agarrado uno nomás. Agarrado el mal camino. Ya no puedo más. Y hoy a las cinco de la mañana me levanté a orar y me volví a acostar. Y yo miraba un tormento que venía por detrás de mí. Y adelante, allá estaba mi mamá y me decía, no te salgas de esa casa donde estás. No te salgas de ahí, no cruces ese camino. No te salgas de ahí porque viene algo que te va a atropellar. Y no te salgas de ahí porque la bendición para ti está ahí, está ahí. Y yo ahorita, yo hermano, yo me había dejado de congregar porque yo no encontraba la manera de congregarme. Porque busqué en unas iglesias y no me gustaba la manera de ser. Y un día yo no era, yo me había alejado de las cosas de Dios. Y un día yo me levanté a orar y le dije al Señor, al ver el problema con mi hijo. Y la lucha que tengo con mi esposo, que él no está convertido. Y yo le dije al Señor, yo quiero que tú me pongas una iglesia donde predique el hermano Rafael Rodríguez. Porque yo quiero congregarme ahí, yo quiero servirte los últimos días de mi vida que me quedan. Porque mi madre, ella luchó por 23 años en la obra del Señor. Y ella decía, yo quiero que todos mis hijos sigan las cosas de Dios. Y ella se fue llorando cuando Diosito se la llevó porque nosotros no estábamos congregados donde ella se congregaba. Pero todos hemos estado con el temor de Dios, que Dios nunca los ha dejado de su mano. Y por eso yo siempre a mi madre la sueño. Y me dijo, fue lo último que ella me dijo, No, hija, ya no te andes lejos de las cosas de Dios. Sigue las cosas de Dios y luego vendrán tus hijos. Pero ahorita ellos no quieren, no quieren. Pero yo me siento agradecida con el Señor. Porque nunca en mi vida yo había sentido lo que he sentido. Porque el Señor me ha usado de tal manera. Y yo tuve un sueño que yo estaba orando y no estaba orando. Y vi que estaba yo de rodillas y empecé a moverme. Yo caminaba por un camino bien angosto. Yo miraba agua, agua para un lado, agua para el otro. Yo tenía que pasar de rodillas ahí. Pero tuve que pasar y terminé el camino así de rodillas. Y yo creo que por eso el Señor a mí me gusta de rodillas. Porque Él así me lo puso a mí. Y por eso yo me siento agradecida con el Señor. Aleluya. Gracias a ella a todos. ¿Alguien más? A ver, díganme qué sintieron. ¿Cómo vieron el servicio hoy? A ver, hija, venga. A ver cómo se sintieron. A ver, platíquenme. ¿Para qué no me dejaron predicar? Ahora me dicen por qué. Dios les bendiga, hermanas. Hacía tiempo que yo me levantaba ahora. Y le decía al Señor. Somos tus hijos, Señor. Pero no parecemos eso. No representamos tu gloria y tu poder. Estamos muy callados, muy pasivos. Necesitamos que tú nos despiertes. Yo le lloraba. Yo le lloraba, le lloraba. Ayúdanos. Así no te servimos de nada. No hacemos mucho. Yo sé que no somos nosotros. Yo sé que eres tú en nosotros. Pero abre nuestros oídos, nuestros ojos. Toma nuestras manos. Algo, Señor. Y eso estábamos diciendo el pastor. Estaba diciendo que despertara la iglesia. Cuando él dijo eso, yo comencé a mirar como si el cielo se estuviera recorriendo. Una nube negra que estaba encima de nosotros. Y sentí una luz que empezó a caer. Esa luz nos estaba bañando, nos estaba cubriendo. Y eso era como un canto. Como cantábamos todos juntos. Al Señor le cantábamos. Fue algo muy especial, Dios. No tengo palabras para explicar lo que miré. Porque era un cielo muy hermoso. Una luz muy clarita, muy bonita. Y yo tomo eso como esa respuesta que el Señor da de esa oración. Que viene ese avivamiento que tanto estamos esperando. Sigamos orando, hermanas. Necesitamos seguir orando. Necesitamos seguir postrándonos delante del Señor. No hay otra forma, no hay otra forma. El Señor mismo nos mostró que era de rodillas. Que era buscando su rostro. Que era humillándonos delante de Él. Hagamos eso. Unámonos, hermanas. Unámonos y vamos a buscar al Señor. Porque lo necesitamos en estos tiempos. Nosotros somos los hijos de Dios. Y somos hijos de amor. Señor, debemos amarnos, hermanas. Hagámoslo. Y yo sé que vamos a ver eso. Que el Señor quiere darnos. El Señor les bendiga. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanitas. Estoy aquí para darle la honra y la gloria al Señor. Porque sentí una cosa tan bonita. Cuando el pastor oró por mí, sentí un calor fuerte, fuerte que recorrió todo mi cuerpo. Y yo tenía deseos de sentir esto porque ya tenía tiempo que yo acudí a algunas iglesias y yo no sentía mucho la presencia del Señor. Entonces, yo estaba buscando una iglesia. Y yo escuchaba al hermano por el Facebook. Porque allí me gozaba más que siguiendo a las iglesias. Entonces, yo quería venir para acá. Y ahora que me trajeron, me iban a llevar de regreso muy temprano. Y yo le dije al hermanito Rubén, si me podía llevar cuando se fueran ellos. Porque yo me quería seguir gozando. Porque me encanta estar aquí. Y sigamos adelante. Ya tenía tiempo que yo no sentía así. Una cosa tan hermosa como la que sentí ahora. Y vamos a seguir orando. Unos por los otros. Y pues también les pido que oren por mí. Porque he tenido muchos problemas de salud. Pero estoy en las manos del Señor. Y el Señor puede hacer la obra. Que el Señor me las bendiga. Y los amo mucho a todos. 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 Y los amo mucho a todos.